Bien, y otro método para analizar categorías sobre series, columnas o campos es el método Value Counts y estamos trabajando con el módulo Pandas, esto es muy importante para comprender la distribución de categorías o subconjuntos dentro de series o columnas en un DataFrame. Bien, y en nuestro programa, como ya hemos dicho anteriormente, tiene un menú de usuario y en la opción 12 nosotros podemos accesar a las rutinas para mostrar el efecto de Value Counts. Este menú tiene una parte introductoria que tenemos acá en rojo y luego hay una pregunta qué campo queremos revisar, los únicos dos que tenemos activos son revisión por nivel, revisión por salario y luego si pedimos por nivel, el comando es poner primero el nombre del DataFrame, luego la columna nivel o el nombre de la columna y luego invocar el método Value Counts, paréntesis y todo esto encerrado dentro de la función Print para poder enviar el material a la pantalla. Y de manera semejante es cuando vamos a elaborar las estadísticas o el conteo de valores en el campo salario. Bien, y vamos a ver los resultados de Value Counts en una instancia que vamos a mostrar después. Este resultado nos indica cuáles son las categorías del lado izquierdo, en este caso categorías de nivel, básico, técnico, preprimaria, diversificado, primaria y en el lado derecho al lado derecho de cada una de las categorías vamos a encontrar cuántos de los registros pertenece a cada una de esas categorías. Esto es cuando estamos revisando por nivel, es una estadística muy simple. Cuando revisemos el DataFrame por salario, las categorías son diferentes. Entonces tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 categorías de salario, y del lado izquierdo y luego del lado derecho nos aparece cuantas de los cuantos de los registros corresponden a esta categoría. Bueno y correremos nuestro programa tenemos que utilizar la opción 12 y estamos acá el programa ya está corriendo aquí tenemos la opción 12 para utilizar Value Counts tenemos un submenú y vamos a consultar por salario para no ser tan largo este vídeo y vamos a ver que como lo explicamos anteriormente nos envía los salarios en el lado izquierdo en la columna izquierda y luego en la columna derecha nos dice cuántos casos pertenecen a cada uno de esos salarios prácticamente está dividiendo la información por categorías y luego nos está diciendo la frecuencia que corresponde a cada una de esas categorías. Si hacemos algo parecido con con el otro el otro parámetro vamos a utilizar vamos a hacer la estadística por nivel vamos a ver que efectivamente nos está apareciendo ahí por nivel de los seis niveles cinco niveles y cuántas personas pertenecen a cada uno de esos niveles así es como funciona Value Counts es una opción muy sencilla pero muy poderosa para poder entender la estructura interna de un DataFrame que es el Mundo de la Corte. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video